Música La campaña 2016-2017 de girasol en el norte de Santa Fe tenemos sembrado aproximadamente 230.000 hectáreas en base a los relevamientos que hace la Bolsa de Comercio de Rosario Estamos viendo un incremento en la superficie nacional de un 39% de superficie de girasol Pasamos de 1.2 millones de hectáreas a 1.7 aproximadamente Falta sembrar un poquito el sur de Buenos Aires pero estamos con un 39 aproximadamente de expectativa de siembra que se termine de sembrar todo De ese 39%, el 80% de ese incremento es en el norte NEA, sería Chaco, Santiago y centro y norte de Santa Fe Y bueno, nosotros tuvimos un aumento muy importante Estamos hablando de que en nuestra zona del año pasado tuvimos 160.000 hectáreas y ahora estamos en 230.000 Por lo tanto, el incremento del área es muy importante Hasta el momento los girasoles es muy variable la zona hay zonas que están muy bien desarrollados, en muy buen estado principalmente centro y hasta reconquista y toda esta zona con girasoles muy buenos En otras zonas, por ejemplo más al norte donde la precipitación fue mucho mayor estamos viendo algún problema de anegamiento o lotes desparejos o lotes que tienen algún grado de complejidad que hace que el productor no llegue a rendir lo que esperaba que rinda Los problemas que tuvimos fueron muy altas precipitaciones en algunas zonas, lluvias de 300-400 milímetros en 10-15 días que generó inconvenientes de anegamiento frío, este año fue particularmente frío La condición ambiental para el desarrollo del cultivo mejoró muchísimo Por lo tanto, si hablábamos en 1 de noviembre posiblemente te iba a decir y están muy complicados hay lotes que están muy complicados y a esta altura estoy viendo lotes mucho mejores y aquellos que venían muy desparejos están mejorando Por lo tanto, considero que es una buena campaña va a terminar como una buena campaña de girasol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.